Hola, soy una voz robótica, y hoy voy a leerte los titulares del lunes, es decir, día de la luna, 26 de noviembre de 2012 según el calendario oficial occidental. Espero, que pronto este programa vuelva a la normalidad. Puedes ampliar estas noticias buscándolas en la red, porque te toca a ti juzgar los hechos. Empezamos. El gobierno español encarga chalecos policiales, con el número de placa visible, para las protestas. Así consta en una respuesta parlamentaria a Ilu, que planteó una serie de preguntas en este sentido a raíz de las cargas policiales del pasado 25-S en Madrid. Para Ilu, es la primera vez, que el gobierno reconoce, además, por escrito, que prepara cambios, para que los agentes lleven visible su número de placa. La banca acaparó el 99,59% de las ayudas públicas anticrisis en 2010. La banca acaparó la mayor parte de las ayudas públicas concedidas en el año 2010, para superar la crisis económica, de forma que cada residente español aportó 1.846,67 euros, para sanear a las entidades financieras, según se desprende del informe anual de ayudas públicas, que elabora la Comisión Nacional de la Competencia. En lo que va de año, el gobierno de Rajoy ya ha aprobado 444 indultos. Se supone, que el indulto en un estado democrático es una medida de gracia ocasional, y puntual. Será en el extranjero, porque en España hay más indultos, que días. En lo que va de año, el gobierno de Rajoy ya ha aprobado 444 indultos. No es una excepción, es la norma. Somos uno de los países occidentales donde el gobierno más abusa de esta prerrogativa arbitraria. Desde 1977 ya llevamos 17.620 indultos, siempre según los datos del POE. El PP impidió la creación de una subcomisión sobre paraísos fiscales. La mayoría absoluta del Partido Popular ha impedido esta semana que el Congreso de los Diputados crease una subcomisión dedicada a investigar los paraísos fiscales, como propuso el PSOE, y defendieron la mayoría de los demás grupos parlamentarios. Digno entierro en Cádiz a 28 demócratas asesinados por el franquismo. 76 años después de la sublevación militar franquista contra las autoridades democráticas de la Doz República, van a recibir honrosa sepultura. Los restos de 28 personas, 6 de ellas eran mujeres, vilmente asesinadas en la provincia de Cádiz, cuyas fosas, anónimas y camufladas en el monte, fueron descubiertas el pasado verano en el cortijo del Marrufo, cerca ya de la provincia de Málaga. Ellos fueron una parte de las víctimas de lo que el historiador Fernando Sigler Silvela ha denominado el terror caliente. El presidente de Ecuador, Rafael Correa llama a los ecuatorianos de España a rebelarse contra los desahucios. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, insta a sus compatriotas residentes en España a rebelarse contra los desahucios, pues considera que las acciones aplicadas por las entidades financieras son un abuso criminal. Un lord británico propone recurrir a la bomba de neutrones en la frontera afgano-pakistaní. El ex ministro de Defensa británico Lord John Gilbert sorprende a la Cámara de los Lores al sugerir que podría utilizarse una bomba de neutrones para crear un cordón sanitario en regiones fronterizas problemáticas como la que existe entre Afganistán y Pakistán. El caso de los confetis confidenciales. Lanzan documentos secretos en el desfile de Macis, en E.U. La policía de un distrito de Nueva York afronta problemas después de que algunos de sus documentos confidenciales fueran utilizados como confetis para el desfile tradicional de Macis dedicado al Día de Acción de Gracias en Nueva York. Honduras desarticula una banda de narcos con 100 millones de dólares en activos. Agentes antidroga de Honduras han desarticulado una banda de presuntos fabricantes de drogas y se han incautado de activos valorados en cerca de 100 millones de dólares, informó un portavoz del Ministerio Público de la Nación Centroamericana. China levantará el edificio más alto en 90 días. China empezará a construir en enero el edificio más alto del mundo, y lo hará en tan solo 90 días. El rascacielos contará con 838 metros de altura y será bautizado SKY City. Termina la primera fase de la construcción del nuevo sarcófago en Chernobyl. Ha finalizado la primera fase de la construcción del nuevo sarcófago para el cuarto reactor de la central nuclear de Chernobyl. La parte terminada del este del arco, que cubrirá el sarcófago actual, tiene una altura de 22 metros y pesa 5.300 toneladas, informa la página oficial de la central nuclear. Las estructuras metálicas del arco pasaron con éxito las pruebas apropiadas. El nuevo sarcófago, que se prevé se terminará para el 15 de octubre de 2015, será un arco, con una longitud de 257 metros, una anchura de 150, y una altura de 108 metros. El reactor del cuarto bloque explotó el 26 de abril de 1986. La estructura construida urgentemente justo después de la explosión, para prevenir la propagación de la radiación tenía que resistir 30 años, pero tras una pequeña reparación se decidió que podía durar 15 años más. Estudio realizado en Alemania, la energía renovable no es más cara, que la nuclear. La energía nuclear se ha apoyado, con un coste adicional medio, para el consumidor de 4 centavos, por kilovatio hora, mediante beneficios fiscales, y otras subvenciones estatales, mientras, que la energía renovable cuenta tan solo, con un coste medio adicional de 3,4 centavos, por kilovatio a la hora. El estudio también calcula los costes económicos totales. Así pues, el cauredo de H de energía eólica tuvo un coste promedio total de 8,1 centavos en 2012, y el de energía nuclear tuvo un coste promedio total de 16,4 centavos. Una leonesa de 26 años diseña una planta de biomasa sin residuos. La alumna de Ingeniería Química de la Universidad de Salamanca Isabel Pérez ha diseñado una planta, para el aprovechamiento integral de la biomasa forestal, en la, que no se genera ningún residuo ya, que las cenizas sobrantes del proceso se utilizan, para la fabricación de hormigón, y fertilizantes, por lo que se parte de desechos, y además no se genera ninguno. Subastan, por 400 mil euros un Apple I de 1976, primera manzana de la creación, una de las primeras computadoras de Apple, el Apple I modelo 1976, fue vendido en una subasta en Colonia, Alemania, por una suma récord de 400 mil euros. Muchas gracias, por tu atención. Ya que has llegado hasta aquí, quizás te interese suscribirte, para recibir las notificaciones de las próximas ediciones. Ya ves, como está el mundo, así, que espero que sobrevivamos, para encontrarnos en la edición de mañana. Que te vaya bien el día.